Santa Catalina de Siena es una de las más grandes místicas del siglo XIV. Solía caer en éxtasis cuando oraba, experimentó de manera invisible los estigmas de nuestro Señor Jesucristo y tuvo visiones del niño Jesús. Antes de que comencemos, recuerda darle me gusta al video, compartir y suscribirte al canal, dándole a la campanita para todas las notificaciones. Como si fuera poco, Dios obró en ella un milagro muy poco común, le hizo un trasplante de corazón. En una ocasión Santa Catalina de Siena se encontraba rezando en la capilla de sus hermanos dominicos cuando de pronto cayó en éxtasis. Cuando se recuperó, se puso de pie para volver a casa, pero al instante tuvo una visión asombrosa. En esta vio como una hermosa luz bajaba del cielo y la envolvía. En medio de esa luz apareció el Señor, quien traía algo en sus manos. Era un corazón humano. El Señor se acercó a Santa Catalina, abrió uno de los costados de ella e introdujo el corazón que había traído. Mientras lo hacía, le dijo a la Santa, querida hijita, como el otro día tomé tu corazón, he aquí que te doy el mío, con el cual siempre viviréis. Luego del episodio Santa Catalina de Siena quedó con una cicatriz en ese costado como prueba del milagro que Dios había obrado en ella. Su confesor explicaba esto de esta manera. De lo dicho queda la apertura que el Señor le hizo en el costado. En signo del milagro ha quedado en aquel lugar una cicatriz, como me ha asegurado a mí las compañeras que han podido verla. Queriendo saber la verdad de lo sucedido, ella misma fue obligada a confesármelo. Dijo su confesor, Jesús mío y Dios mío aprovechamos en este momento para pedirte por aquellas personas que tienen problemas cardíacos. Sánalos como sanaste a Santa Catalina de Siena. Este sorprendente milagro lo creemos, Señor. Tú que todo lo puedes, te pedimos por los enfermos del corazón y problemas cardíacos. Tanta Catalina de Siena ruega por nosotros ante el trono de Dios. Alabado sea Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.